¡A ningún lado! Solo veremos a tu banda favorita, a los Hellstones. ¡Ay, cierra la boca! Está abierta. ¿Los Hellstones tocarán en San Diego? Sí, en el Salón Reptil. Eso es tan... No podemos entrar al Salón Reptil. Debe ser mayor de edad. Lo eres, señor... Jackie Tori. ¿Qué es esto? Identificación falsa. Ve la mía. ¿Jefferson Gutierritos? Sí, yo las hice. ¡En serio! Así que usaremos identificaciones falsas para entrar en un club nocturno llamándonos... ¿Jefferson Gutierritos y Alvin Jackie Tori? Sí, recuerda, tenemos que estar antes de las diez y media. Es ilegal utilizar esto. Sí, al igual que es ilegal robar bancos, pero la gente lo hace. Sí, personas que son ladrones de bancos. ¿Oíste? No usaré una identificación falsa. ¡Anímate! Los Hellstones. La banda favorita de Yoshi. El Salón Reptil vende churros. ¿Churros? No vamos a beber alcohol. Solo iremos a escuchar algo de música. Sí, pero... Todo el mundo usa identificaciones falsas. No será problema. Hola. Walter.